Más mamá llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Más mamá llega a ustedes 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 Más mamá komen a ustedes Más mamá chegou a ustedes institución y para todos. A ver, nos abrimos, chicas, un poquito para que se les pueda ver. Eso, perfecto. Ahí sí, ahí estamos bien. Chicos, perfecto, listo. Cuéntame un poco sobre esta invitación. Bueno, tuvimos una competencia el año anterior, es mi segundo año que estoy con la Unidad Educativa Santana. Fuimos a Quito, ahí tuvieron una clasificatoria, obtuvieron el primer lugar en su categoría y tuvimos la invitación a México. Ahora se trata de una competencia nacional en Guayaquil, es la más grande del país. Es un clasificatorio para el mundial de cheerleading y ahora vamos a medirnos con otros equipos a nivel nacional para que tenga un poco más de experiencia para México. Y van a clasificar a Estados Unidos, queremos obtener un puntaje de los jueces internacionales para ver cómo nos encontramos en el nivel y luego poder cumplir este objetivo. Y es que Estados Unidos es, yo creo que la meca, ¿no? Del cheerleading y de dónde nació todo este deporte, me parece típico de las películas. Las cheerleaders son las que animan al equipo de fútbol. Y yo creo que esto no es solo llevar un traje bonito, agitar unos pompones, verse tan guapas y tan bellas como están hoy. Si no es un deporte bastante complicado y que se requiere un trabajo en equipo, organización, mucha fuerza, dinámica, técnica, porque si alguien falla, todos fallan. Claro, es un trabajo completamente en equipo. Necesitan una gran preparación física, necesitan muchas horas de entrenamiento, flexibilidad, coordinación, motricidad. Son muchos los elementos que entran dentro de esta disciplina, por lo que es importante los entrenamientos a diario. Claro, ellas están ya trabajando cuánto tiempo juntas para lograr esa armonización en los movimientos y que las que están arriba no vayan a caer. Bueno, ellas están conmigo, como te dije, dos años, pero el equipo ya estaba en años anteriores y ellas fueron ya a un mundial, a un internacional. Obtuvieron el quinto puesto y bueno, tengo el gusto de trabajar con ellas desde el año pasado. Ahora, ¿se necesita alguna base para que ellas puedan hacer este deporte, no sé, como ballet, como gimnasia, gimnasia olímpica? Bueno, es importantísima la gimnasia olímpica. Es la base del cheerleading, pero nosotros trabajamos en eso. Creo que la principal clave para ser una cheerleader es la actitud y la disposición que ellas tengan como deportistas para poderlo hacer. Bueno, y a esta edad tienen esa energía al 100%, porque sí es verdad que cuando bailan se les ve en sus rostros la energía que tienen, el gusto que están disfrutando de lo que están haciendo y uno como público se contagia también de eso. Tú, Marianela, más que nadie sabes perfectamente quién nos puede ayudar de todo este grupo de chicas que oscila entre los, ¿qué? ¿11, 12, 13, 14? Por ahí estamos. Hasta los 14 años, sí. ¿Quién nos puede ayudar? Con unas palabras, queremos conocer también la experiencia por parte de ellas, lo que esperan también sacar de este deporte. Belén, ¿quiere hablar? Ya yo estoy casi seis años, me ha gustado muchísimo porque me ha ayudado a trabajar en equipo y me divierte mucho, es como mi diversión del día. ¿Cuál es tu papel dentro del grupo? ¿Qué es lo que haces? Yo soy la base de la que le sube a la playa. Necesitas mucha fuerza. Sí. Sí, habrá veces en que terminas agotada. Sí, bastante. ¿Alguna vez se te ha caído alguien? Sí. ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿quiénes son las que se suben? Tienen que confiar tanto, ¿no? En su equipo, en su grupo y saber que no hay problema. Yo me lanzo para atrás y sé que ellas van a estar ahí para ayudarme, ¿no? Es confianza. ¿Alguien más me quiere ayudar con unas palabras? A ver, chicas, se van a ver en la tele luego. Antonio. Cuéntame, ¿Antonela? Antonia. Antonia, como mi María Antonia. O sea, yo voy dos años en este equipo y ha sido muy feliz para mí porque es una diversión y es algo que me encanta hacer y este equipo es muy, muy bonito. ¿Y Antonia, qué es lo que haces tú igual en el grupo? Yo soy la que va a poner de atrás que le mantiene a la Flyer. ¿Y Flyer? Ah, ya. ¿Y Flyer también? Ay, imagínense, ¿alguna vez has tenido alguna complicación, algún accidente? Se me han caído algunas veces, pero no. Bueno, imagínense lo que hay que pasar para lograr esta determinación en grupo y lo que ustedes han visto. Y eso que estamos en un set con cámaras, con luces, que siempre hay un poquito de nervios, pero lo han hecho excelentemente bien. ¿Quieres ir a México? ¿Quieres seguir viajando? Sí, quisiera ir a México porque esa es la meta de este equipo y sería algo muy bueno para nosotros. ¿Y a la par? ¿Haces algún otro deporte? Hacia Valet, pero ya ahorita solo me voy a poner. El tiempo no te da. Qué lindo, me encantan, guapísimas, lindas, gracias a la Unidad Educativa Santana por darnos un momento para que ellas puedan estar con nosotros. Y apuntando a nuestro segmento, que es el de más mamá, qué importante, Marianela, el hecho de que los padres de familia, de que las mamás, como algunas que están aquí apoyándoles, siempre estén atrás, ¿no? Diciéndoles, vamos, si puedes y se necesita mucho sacrificio para todo esto. Yo sinceramente pienso que esa es la base para poder obtener resultados porque si no hay el apoyo de los padres y en realidad tengo tantos años de trayectoria en este deporte, pero este grupo es bien especial. Tenemos a todas las mamás abajo esperando que las nenas bajen, van a las competencias con nosotros. Entonces eso, sentir el apoyo de los padres es muy importante y sobre todo para poder cumplir con los objetivos. Claro, es la base. Realmente un saludo para los padres de familia que están aquí acompañándonos. Muchos de ellos tuvieron que quedarse abajo, pero aquí les tenemos ya las fotos y agradecerles por apoyarles, por darles ese espacio y dejar que los chicos puedan hacer lo que les gusta, ¿no? Así es. Porque muchas veces hemos conversado que a veces algo que yo no pude hacer quisiera que mi hija o mi hijo lo haga, pero no nos preocupamos qué es lo que quieren ellos en realidad. Exactamente. Hay que respetar, creo, los gustos y las actitudes de cada uno de los chicos. Marianela, tú años de años en todo esto, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con cheerleaders, sino haciendo de todo un poco, zumbas, zumbestrón, de todo. No para esta mujer. Bueno, es mi pasión. Es mi pasión. Me encanta lo que hago. Creo que es una bendición de Dios poder hacer en tu vida, permitirte trabajar en algo que te guste. Y como mujeres, el cuidado personal, el hacer ejercicio. Yo quisiera que les des también un mensaje a aquellas mujeres de que tienen muchísimas actividades a la vez, pero que todo se puede hacer y la importancia de mantenerse activa. Es muy, muy importante mantenerse activa. Yo creo que todos somos madres, tenemos nuestras familias, tenemos un montón de actividades, pero creo que lo importante es la organización, es organizar nuestro tiempo y darse tiempo. Creo que cuando uno se preocupa de uno mismo, puede aportar también a los demás. Es verdad. Chicas, ¿alguien que quiera despedirse? Darnos un saludito también por las cámaras, a ver, a sus padres que están aquí apoyándoles. Que muchas gracias por habernos invitado al canal y muchas gracias a nuestros padres por todo el apoyo que nos han dado. ¿Tu nombre? Isabela. Muchísimas gracias, Isabela. Vamos a darle un saludo a las cámaras, un saludo a todos los que nos están viendo y éxitos. Vamos a avanzar, estaremos la próxima, van a estar aquí, que me cuenten cómo les fue en México y en todo lo que ustedes se planteen como objetivo y como meta. ¿Sí? Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Chau! 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 Más mamá llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de... ¡Chau! 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 ¡Chau!